Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas una semana más al Tablao de Jaleo. Enseguida presentamos a los invitados, a los señores que me acompañan, pero antes os quería saludar y anunciaros que os traemos un programa como siempre cargado de protagonistas, de festivales, de agenda, de noticias, todo para ofrecer esa panorámica del flamenco en la ciudad. Así que vamos a ver un pequeño adelanto en el sumario. Hablaremos del homenaje que se rinde al cantador Juan Silva este verano, el 11 de julio. Nos trasladaremos hasta el espacio creativo flamenco de David Palomar para conocer los detalles de su festival de final de curso. Y os contaremos los detalles de los festivales que habrá este verano en la ciudad. Pues ya les anunciábamos antes que este programa de Jaleo va a tener como grandes protagonistas a los festivales de verano. Y antes ya también les decía que les tenía que presentar a los caballeros que me acompañan hoy en el Tablao de Jaleo. Y es que uno de esos festivales va a ser en homenaje al cantaor gaditano Juan Silva con nada más y nada menos que 35 artistas en cartel. Hoy nos acompañan dos de sus organizadores. José María Cáez, muy buenas. Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal? Y un grande de flamenco también a ditano, Juan Antonio Polanco, muy buenas. Muy buenas tardes. Bueno, señores, hablábamos de que es uno de los festivales más señeros dentro de la temporada estival del verano. Nada más y nada menos que 35 artistas se reúnen para rendir homenaje a uno de los grandes de los cantes de cadinos como es Juan Silva. Sí, así es. Y además, y hay algunos más que se han quedado fuera. Tristemente, así es imposible porque es que el horario que tenemos que respetar no daba para más. Y bueno, se han quedado algunos cantadores, otros que han querido estar, han estado hasta el último momento intentando estar, pero lógicamente en verano los contratos, afortunadamente para ellos también abundan en esta fecha. Pero si no hubiésemos tenido aquí festival para toda una noche, vamos, porque se han volcado enseguida. O sea, no ha hecho falta ni ir a buscarlo, sino que han empezado, en el momento que se han enterado de que se iba a hacer este homenaje a Juan Silva, como no podía ser de otra manera, enseguida estaban predispuestos a estar en este festival. Juan Antonio, ¿cómo nace esta idea, cómo nace este festival, bajo qué necesidad o cómo surge? Rendir homenaje en Cádiz a Juan Silva con este festival, porque siempre está en la memoria de todos los que amamos el arte flamenco, pero ¿cómo surge la necesidad de rendir homenaje a través de este festival? Bueno, yo creo que esa pregunta te la puede contestar mejor a Semari que yo, puesto que él ha sido el que realmente ha organizado todo este tema. Lo mío más que nada es presentar y hablar de Juan Silva. Ajá, pues cuéntame, José María. Sí, bueno, esto surgió ya, se habló ya el año pasado, recordando fue ya, incluso ya en el homenaje al Beni ya, incluso ya empezó a hablarse de este tema. La necesidad, ¿no?, de hablar de Juan Silva. Sí, y en algunas ocasiones hemos tenido ocasión de compartir algunos minutos hablando con Alejandro, con el hijo de Juan, pues comentábamos la necesidad de hacerle, aunque ya tuvo su homenaje Juan Silva, pero se cumplían este año cinco años de su muerte y bueno, creíamos que sería necesario, sería justo y necesario hacerle ese homenaje y entonces, bueno, pues Alejandro pidió, bueno, de hacerlo y tal, digo, bueno, pues venga, cuenta conmigo y bueno, empezamos a movernos y ya cuando llegó este año, pues nos pusimos en contacto, venga, pues vamos a tirar para adelante con esto y aquí está el resultado con este pedazo de cartel. Hemos dicho que son 35 artistas, ¿cómo se va a estructurar esa noche, no?, para coger tanto arte sobre el escenario. Sí, bueno, ya tenemos una persona que se va a encargar de este tema, yo huyo de ello, se va a hacer por grupos, ¿vale?, porque o si no, no sería posible, ¿no?, son mucha gente y bueno, seguro que sale perfectamente adelante organizado, seguro que sí, porque además, pues siempre se cuenta con la colaboración de todos los artistas, ¿no?, para que esto salga lo mejor posible. Y antes, Juan Antonio, me comentabas que lo tuyo era hablar de Juan Silva y es verdad que igual en casa, ¿no?, han oído hablar de ese cantaor gaditano, ¿no?, que tiene un nombre, pues, importante para la ciudad, pero igual no conocen un poquito la historia y su importancia, su peso dentro del arte flamenco. Estamos hablando de uno de los grandes defensores de los cantes de Cádiz, Juan Antonio. Y uno de los grandes cantaores de Cádiz, además nacido en un barrio muy, muy flamenco como es el barrio del Ventidero. Sin más, Benny era del barrio del Ventidero. Su hermano Amor, que era uno de los mejores flamencólogos que había en aquella época, también del barrio del Ventidero. Hoy día tenemos dos grandes artistas del barrio del Ventidero, como el Raúl Galvez y Sergio Monroy, que es un maestro del piano. O sea, él, Juan, conocía todos los tipos de cantes. Él era un cantado muy largo y todos los palos él los conocía perfectamente. Él desarrollaba cualquier palo, cualquiera. Si nos metemos en el palo de la saeta, era uno de los mejores saeteros, por no decir el mejor, que había en la época de Juan, claro. Y de los tacos tientos también, que me ganó el certamen de tientos que organizaba la Asociación de San Carlos. Bueno, Juan se llevó cuatro primeros premios en los tientos. Yo tuve la suerte de presentar aquellos cuatro primeros premios, presentando los tientos y se llevó cuatro primeros premios, dos segundos premios, de platacita de plata se llevó premio al cante libre. O sea, donde quiera que fuera, se iba llevando premios. Arrasaba, Juan era un canteo que arrasaba. Y para los bailadores y bailadoras era un fenómeno. Se lo rifaban porque el compás que Juan tenía para el baile era único. Eso es importante también para los artistas, encontrar a una persona con la que tengan química a la hora de ofrecer un recital, un espectáculo flamenco. Es que esto puede ser muy buen cantado, pero como no tengas compás, tú no vales para bailar. Me refiero bailar para el baile. Para acompañar al baile, sí. Para acompañar al baile. Que quedan aquí en las gobeles flamenco, para el baile. Sí, muchas veces quedan en un segundo plano esos cantadores que van acompañando al baile, ¿verdad? Quedan en un segundo plano y tienen una importancia, vamos, evitar, quizás mucha más de la que se le dé, ¿no? Y qué bonito resultado, ¿no? Es en una ciudad como Cádiz, ¿no? Cuando se mezcla, ¿no? Ese talento que hay en el cante, ¿no? De los cantes de Cádiz y además que muchos de ellos son alegres, ¿no? Como las alegrías, como esa vertiente que son las cantillas, ¿no? Las malagueñas del mellizo, que también le gustaba mucho a Juan Silva, por ejemplo, ¿no? Bueno, él era un puntal de las malagueñas. A él le gustaba mucho cantar por malagueñas. Para además lo hacía muy bien. Pero además lo hacía muy bien. Y por alegría también. Eran uno de los palos que él más defendía, ¿no? Que él más amaba. Bueno, era el que todo el mundo le pedía, prácticamente. Era el que todo el mundo le pedía. Le veía a Juan Silva, o antes te cantaba lo que fuera, lo que le echara, porque estaba muy preparado como para eso, ¿no? Porque desconocía todos los palos de los flamencos. Pero los más fuertes, las malagueñas, lo que hemos dicho antes, las saetas, las alegrías, las bulerías, soleas, todo eso lo cantaba Juan a las mil maravillas. Sin embargo, no era fácil escucharle cantar. No era un cantador que era fácil pues invitarle a que nos regalara el arte o que se pusiera a cantar en cualquier rinconcito. Era celosito de su voz, ¿no? De su garganta. Hombre, yo creo que eso va en la propia personalidad de la artista. Y de un grande. Y de un grande del cante de Cádiz. Ahí no lo puedo meter. Que Juan era de esa forma, era de esa forma. Hay otro canta ahora que no. Pero también para defender, yo creo, el cante de Cádiz, ¿no? La seriedad y la importancia que tenía para él el cante de Cádiz, ¿no? Porque para él cualquiera no podía interpretar los palos de nuestra tierra, ¿no? Había que nacer aquí. Yo creo que eso es una forma también de hacer respetar esos cantes, que es uno de los máximos exponentes de esos cantes de Cádiz, ¿no? Está claro. Eso, como se suele decir ahora, el cante igual lo traía en vena. ¿Y cuál es el legado que ha dejado Juan Silva a los cantadores que ahora defienden el arte gaditano? ¿Cuál creéis que ha sido su legado? Para mí, para mí, para él era para la queña. Para mí la malagueña. Y la saeta, claro. Malagueña y saeta que eran los dos puntos fuertes que tenía Juan. Juan, fuera donde fuera, como fuera saeta, primer premio era Juan. Como fuera por malagueña, primer premio era Juan. ¿Creéis que la ciudad le ha reconocido a Juan Silva su legado en ese sentido? ¿Crees que los flamencos de Cádiz, bueno, los vemos en un ejemplo, ¿no? También, que enseguida todos se apuntan y todos forman parte de ese homenaje. ¿Crees que la historia del flamenco ha sido justa con Juan Silva? Yo creo que sí, ¿no? Y una prueba de ello es que este festival, ¿no? Que enseguida todos los artistas de Cádiz se han borcado, ¿no? Y muchos con muchísimas, como he dicho al principio, muchísima pena de no poder estar, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que Juan ha llegado hondo al mundo del flamenco en Cádiz. Y creo que es lo suficientemente querido, creo, totalmente. Y vuelvo a repetir, una prueba es esto, ¿no? 35 artistas que van a estar ahí y podrían haber sido muchos más. Además, Juan Silva pertenece a una generación que ha dejado un gran peso dentro del flamenco gaditano. Una generación que nos ha dejado noches de gloria, ¿no? Con esos certámenes flamencos que se desarrollaban en la ciudad, ¿verdad? Que era otra época, no era la época de los concursos. ¿Notáis mucha diferencia ahora, por ejemplo, en el flamenco? Vosotros que sois promotores de muchos festivales, en comparación con aquella época en la que brillaba Juan Silva, por ejemplo. Sí, bueno, yo... Sí, el otro día, precisamente, tuvimos una conversación con una gente y tal, también del flamenco, referente al tema este, la diferencia que había. Yo creo que antes enfrodigaban, sobre todo, los grandes festivales, aquellos grandes festivales, sobre todo el Teatro Pemán, también, que duraban toda la noche. Además, yo estaba allí, entonces, trabajando, y lo recuerdo perfectamente, donde venía todo lo mejor que había, no solamente de Cádiz, sino hasta el gran maestro Camarón, estaba allí, en esas noches, haciéndonos sufrir. Semana importante, también, para Camarón, para el sentimiento flamenco, que se conmemora su fallecimiento. Haciéndonos sufrir muchísimo, pero bueno, al final estaba, ¿no? Y la verdad es que yo creo que hoy en día un festival de ese tipo, creo que sería impensable, ¿no? Sería impensable. No por falta de talento, porque en Cádiz tenemos a grandes artistas flamencos. No, 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 no por eso, sino porque yo creo que hoy en día, hoy en día, hay una cosa que vienen buscando muchísima gente y vienen buscando el baile. Vienen buscando el baile. En aquellos festivales, recuerdo, que me parece que a la mitad, a la mitad del festival, creo que había, cuando había un número de baile, habitualmente, solía ser Manuela Carrasco, la que estaba ahí siempre, ¿no? y prácticamente todo era cante y yo creo que hoy en día la gente hoy en día no soportaría quizás toda una noche, aunque sean los más grandes los que estén, toda una noche de cante, yo creo que no yo creo que no ¿Pero por qué crees que pasa eso? Yo creo que a lo mejor falta un poco de pedagogía flamenca que la gente entienda un poquito los cantes y se acostumbre a sus soniquetes, es verdad que evidentemente hemos evolucionado y que la sociedad va evolucionando y el flamenco es un reflejo de la sociedad, pero esa tendencia por el baile crees que es falta de conocimiento de acercamiento al cante Evidentemente eso es importante lo que tú dices, el tema de pedagogía, pero también porque el flamenco como prácticamente todo se ha convertido en un espectáculo aunque aquello ya era un espectáculo en sí mismo pero entiéndeme lo que quiero decir, otra cosa el público va buscando otra cosa y yo creo que que hoy en día digo, sería empresable eso y también posiblemente también por los cachés de los artistas creo que también sería complicado reunir en una misma noche tanta gente de tanta calidad Ahí vemos en pantalla Alejandro Silva por ejemplo que también va a estar en este festival dime Juan Antonio ¿cuál es tu opinión sobre lo que estábamos comentando? Prácticamente es decir más o menos lo que decía José París porque es muy difícil hoy día hacer un festival solamente de cante la gente no acudiría la gente no acudiría ¿pero por qué crees que pasa eso? Por una razón muy sencilla porque aquí la gente como le metas cante Segría Soleá Segría Soleá Petenera este tipo de cante a la gente le aburre Los cantes más serios los cantes más llorones Pero porque no lo entienden El problema es que no lo entienden El problema viene de lo que decía antes la pedagogía Lo que se está haciendo ahora en los colegios esto se tendría que haber hecho hace muchos años hace muchos años y hoy tendríamos mucha gente preparada en lo que son los cantes del flamenco Aquí lo único que queremos unas palmitas una alegría y una bulería y hasta que me encanta Los cantes más festeros los palos más festeros es lo mejor que llegan más al público pero por esa naturaleza que tienen de la alegría Y después está Y después hay palos más serios que son una auténtica maravilla si se entiende y que son parte de la historia de nuestro flamenco como era Soledad de Cádiz por ejemplo Un aficionado con más de 70 años eso no lo ve ya ya esos cantes que él veía antes no se ve es que no los conoce ya y ahora es que no los conoce ni a los artistas de hoy que es el problema que tenemos ese es el siguiente problema lo que decía la economía por supuesto por supuesto base principal la economía ¿Por qué? Porque hoy un artista no puede vivir del cante tiene que tener un trabajo secundario para poder dedicarse luego a cantar como nosotros le decimos el postre tú tienes que comer de otra parte y el postre te lo va a dar al cante o te tienes que ir de Cádiz que le está pasando al 90% de todos los artistas incluidas mi hija y tu amiga Ana Polanco que es hija de Juan Antonio que es una de las grandes cantadoras que tenemos en nuestra tierra joven con ganas y que tiene una voz una garganta maravillosa siempre está afuera porque va a estar presente también en este homenaje siempre está afuera porque porque es que aquí no se lo puede valorar no se le puede pagar canita ni yo jonselita ni yo mi hija Anabel hay una serie de cantadoras Sabara Montañer que se tienen que marchar de Cádiz porque es que Cádiz no va para el flamenco si fuera carnaval sería otra cosa el flamenco no todo eso es un poquito también abrir las mentes y intentar que la gente se acerque al arte flamenco o llegar a la gente de otra manera con este tipo de festivales por ejemplo reuniendo 35 artistas yo creo que se dan pasos importantes yo creo que los últimos años hemos avanzado bastante y el público está más interesado y acudiendo más creo que al flamenco yo creo que está empezando a ganar terreno y bueno esperemos que esto siga así avanzando positivamente en ese sentido y ahondando un poco lo que decía antes lo del tema del cante bueno como tú sabes donde yo trabajo pues van preguntando sobre todo la gente que nos visitan que vienen de fuera vienen preguntando que hay de flamenco en Cádiz y los primeros te preguntan si hay baile o sea vienen buscando baile es un poco lo que te decía antes ¿les llama la atención? sí, sí es el baile y el cante ellos los que son de fuera porque no entienden nada y los que somos aquí por la falta de paragogía que hay en el tema del flamenco también se puede utilizar ese baile como vehículo para llegar al cantar la guitarra en este festival vamos a tener un poco de todo vamos a tener baile vamos a tener cante y vamos a tener toque también percusión que eso también la gente en casa tiene que saberlo violín y hasta poesía vamos a tener nos va a volver locos este festival son tantísimos no, no si están todos muy preparados pero una vez que lleguen allí ya se va a ser preparados hay que volver a empezar a hacerlo de nuevo con toda la seguridad porque pasa en todo entonces aquí vuelve loco al presentador no, este no pero esperemos de la colaboración de todos ellos pero seguro que vemos también colaboraciones y actuaciones espontáneas que eso también es lo bonito que pasa también en los festivales de Cádiz vamos a dar algunos de los detalles más concretos día, fecha, hora y compra de entradas sí bueno pues el día es el jueves 11 de julio ¿vale? otro jueves flamenco más que vamos a tener este verano en Cádiz que se suman al Valverte Flamenco también va a ser el 11 de julio la fecha esta del 11 de julio no es por casualidad ¿vale? sino porque queríamos queríamos sobre todo su hijo Alejandro ¿no? quería que fuese lo más cercana a la fecha de su nacimiento que fue creo que nació si no recuerdo malamente un 14 de julio ¿no? de ahí que que fuese y fuese esta fecha ¿no? el ahora de comienzo va a ser a las 9 y media habrá que intentar hacer lo más puntual posible por aquello de la cantidad de artistas que hay y bueno y el espacio es el castillo de Santa Catalina que es un marco incomparable además que de alguna manera viene a reflejarnos la portada de su disco por Kai que bueno la vista que viene en el disco es como si estuviera sacada del propio castillo de Santa Catalina ahí lo vemos se recuerda que hay esa alusión al disco en el cartel y también a todos esos artistas que es que es un cartel de lujo que pocas veces vamos a poder ver volver a ver en Cádiz las entradas muy importantes eso vamos a las entradas que ya tengo aquí yo la exleta aunque ya me lo sé pero por si acaso bueno las entradas van a costar 15 euros más o menos vienen en la línea de los precios que habitualmente están contando este tipo de espectáculos las entradas se pueden adquirir tanto en la Peña de la Perla de Cádiz como en la Peña de la Flamenca Juanito Villar también en la Peña de Andalucía y en el Club Sociedad de Empleados Municipales si alguien está interesado también y puede tener acceso a la Cátedra de la Flamencología que también colabora pues también podrían pedirla allí y bueno pues eso la venta estamos esperando estos últimos días ya que son cuando en este tipo de festivales cuando se se da el último empujón pero bueno la venta va que se den prisa a todos aquellos que quieren ir que se den prisa sobre todo porque el aforo no es el mismo aforo del Valor Alta de la Candelaria sino un aforo mucho más limitado se queda en la mitad en un aforo de 400 localidades porque hay que darse prisa hay que darse prisa y además es una ocasión única claro eso efectivamente es lo que yo iba a decir con 35 artistas volcados en ese homenaje a Juan Silva José María Jaén Juan Antonio Polanco muchísimas gracias por este ratito aquí en Jaleo por presentarnos ese cartel dedicado a esa fiesta ese festival en homenaje a Juan Silva muchísimas gracias gracias a ti muchas gracias esta es vuestra casa Jaleo ya sabéis que es vuestra casa muchísimas gracias señores nos vamos unos minutitos a publicidad el tiempo de una patadita flamenca y regresamos aquí al tablao de Jaleo con más temas a Juan Abuelo con más temas Gracias por ver el video.